Así que le ofrezco la palabra a don Fernando Atria, abogado, constitucionalista y académico. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre el proyecto de reforma educativa que se está en discusión. También, intentando reconstruir o explicar el sentido más allá de los cambios en las disposiciones legales precisas. Para después, a propósito o aprovechándome de esas consideraciones generales, emitir algunas opiniones para beneficio de la comisión. Sobre algunas cuestiones que han resultado especialmente controvertidas respecto de su contenido. Lo que voy a decir está basado en una minuta que está, entiendo, a disposición de ustedes. No la voy a leer, ni me voy a seguir rígidamente al esquema que está ahí, pero lo que voy a decir está contenido ahí. Lo primero que debe decirse es que este proyecto es parte de una reforma que ha sido caracterizada genéricamente como un intento de transformar la educación de algo que se sujeta al régimen del mercado. Entonces puede ser llamado una mercancía y transformarlo en algo que se sujeta al régimen de la ciudadanía y entonces puede ser llamado un derecho, un derecho social. La oposición entre mercancía y derecho social, creo yo, es apta para iluminar de una manera especialmente clara el contenido del proyecto y así resolver también algunas de las controversias que se han originado en torno al mismo. Es importante para notar el sentido del proyecto que la manera tradicional en que se realizaban derechos sociales, porque los derechos sociales surgen como una manera de explicar o de dar contenido al surgimiento del Estado de Bienestar en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Pero la manera tradicional, lo que significaba reconocer algo como un derecho social era, por regla general, provisión pública. Entonces cuando surge en Europa la idea de que la educación es un derecho social o la salud es un derecho social o la seguridad social es un derecho social, eso normalmente llevaba a la expansión de los servicios públicos. Servicios públicos de educación, servicios públicos de salud, de seguridad social. El proyecto no sigue esa vía y distingue entonces, creo yo que la mejor manera de entender el sentido del proyecto es distinguir la forma institucional, estatal o no, del sentido de reconocer algo como un derecho social, en este caso la educación. Y entonces entender que lo que se opone a que algo sea un derecho ciudadano no es el hecho de que sea provisto privadamente, sino el hecho de que sea provisto a través del mercado. Es decir, la oposición correcta no es entre provisión privada y provisión estatal, la oposición correcta es entre oposición o provisión como derecho social y provisión como mercado. Y para esto es necesario decir un par de cosas sobre el mercado, porque normalmente se habla de mercado pero sin mayor precisión. Se habla como si todos tuviéramos claro en qué consiste y cómo se excluye o cómo se modifica. El mercado para estos efectos, para efectos de contraposición y así entender la lógica de los derechos sociales, el mercado es un contexto institucional de interacción. Que sea un contexto institucional quiere decir que es un contexto que está estructurado por reglas, expectativas, etc. Esas reglas pueden o no ser reglas legales en sentido formal, eso es de segundo orden. Pero hay ciertas reglas y expectativas, roles que los agentes cumplen típicamente y que por supuesto no implica predicar que cada individuo que actúa en cada momento hará exactamente eso. La característica del régimen del mercado, que yo creo que indudablemente son características del régimen institucional de la educación que se pretende modificar, son primero que típicamente cada agente actúa en persecución de su interés individual. El panadero que ofrece pan no lo hace por amor a la humanidad, lo hace porque le interesa enriquecerse a través de la venta de pan. Estoy diciendo esto sin ningún ánimo de moralizar nada. Segundo, antes de que haya un contrato, nadie tiene derecho a nada, nadie tiene derecho a aquello que necesita. Tiene otros derechos de trasfondo, por supuesto. Tiene derecho a que a uno no lo ataquen o que no lo engañen, etc. Pero el que va a comprar pan no tiene derecho a recibir pan mientras no celebra un contrato con un vendedor de pan. El contrato es el origen del derecho, el derecho no preexiste al contrato. Y por consiguiente, ambas partes están en plena libertad para poner las condiciones que ellos deseen a ese contrato. Entonces el vendedor pondrá su precio, el comprador pondrá el suyo, y si hay acuerdo, habrá intercambio. Y si no hay acuerdo, no pasa nada más grave que el hecho de que no se produce intercambio. Y entonces el que iba a buscar pan se quedará con su necesidad insatisfecha y el que quería vender pan, bueno, dejará de hacer un negocio. El régimen de los derechos sociales es precisamente el contrario. Porque que algo se distribuya a través del mercado quiere decir que el hecho de que alguien acceda a aquello que necesita es enteramente contingente. Depende del hecho de que encuentre a alguien que esté dispuesto a contratar con él en las condiciones que él puede satisfacer. Y si no encuentra a nadie, el problema de la insatisfacción es un problema privado. Si yo voy a comprar un automóvil al mercado y no tengo cómo pagar el precio que quien lo vende exige, me quedo sin automóvil. Y el problema de que yo me quede sin automóvil es un problema privado. Entonces uno podría decir, el mercado es el criterio de distribución de esos bienes cuya distribución es un problema privado. Cuando se trata de derechos sociales, la distribución se publica. Lo que se publica, de nuevo, no quiere decir que se estatalice. Lo que se publica quiere decir que el problema de la distribución es un problema público. Es decir, a todos nos interesa y nos importa, y es un problema colectivo en ese sentido público, lo que cada uno recibe. Y como a todos nos interesa y plantea un problema público lo que cada uno recibe, entonces el modo de distribución no puede ser el mercado. Es tan claro como eso. Y entonces los principios, los criterios que estructuran un régimen de derechos sociales son los contrarios al mercado. En primer lugar, el que provee y el modelo, porque históricamente ese fue el modelo, el modelo es la provisión estatal. El Estado cuando provee, no provee para servir un interés del Estado. El Estado cuando provee, provee para servir un interés del ciudadano. Que es precisamente lo contrario que en el mercado, que quien provee, provee para servir un interés propio. Segundo, el derecho del ciudadano a la provisión, es un derecho que antecede a cualquier acuerdo que llegue con el proveedor. Porque surge del estatus de ciudadano y no del contrato. Y por consiguiente, tercer lugar, quien provee no está en condiciones de poner, no está habilitado para sujetar su oferta a condiciones unilateralmente. No puedo decir, yo solo proveo en la medida en que usted me pague tal precio o cumpla tal condición, etc. Y no lo puede hacer en esta lógica porque el derecho del otro, del ciudadano, es anterior al contrato. Y como el derecho es anterior al contrato, ese derecho obliga al proveedor. Y entonces el proveedor se encuentra en quien no puede establecer unilateralmente condiciones. Esto no quiere decir, por supuesto, que no pueda haber condiciones. No, si uno lo piensa en general, no solo en educación. Si uno lo piensa, por ejemplo, en un sistema público, en el sentido estatal, de salud, es perfectamente posible y de hecho necesario que el sistema contenga protocolos públicos de acceso a prestaciones. La persona, el hipocondríaco, si no, recibiría muchísimas más prestaciones de las que es racional entregar. Entonces puede haber criterios de acceso, pero esos criterios de acceso no pueden ser negociados uno a uno entre el proveedor y el prestador y el requerente, porque eso sería negar que el requerente tiene un derecho anterior al intercambio. Ahora, si uno lo mira desde este punto de vista, el proyecto exactamente pretende modificar estos tres elementos, de modo que hoy día, que la educación que hoy día se sujeta en cuanto a su distribución y provisión al régimen del mercado, pase a regirse, a sujetarse al régimen de los derechos sociales. El régimen de los derechos sociales, que como ya lo indiqué, tiene una novedad, si uno lo compara con las formas normales de organización institucional de los derechos sociales, y es que no supone provisión únicamente, de hecho, ni siquiera principalmente estatal. Y entonces uno podría correlacionar las tres características o los tres puntos centrales de este proyecto en relación de cada una de estas características del mercado. A la primera característica, que en el mercado el proveedor provee por servir un interés del proveedor y en los derechos sociales el proveedor provee para servir un interés del que recibe, del ciudadano, corresponde eliminar la educación provista con fines de lucro. La educación provista con fines de lucro es la educación que se ofrece a la manera del mercado, para servir un interés del que provee. En segundo lugar, si el derecho de educación es un derecho anterior al contrato, es evidente que entonces quien provee de educación no puede decidir a quién le proveerá. La lógica de que el que provee puede decidir a quién proveer y a quién no proveer es la que corresponde a pensar que la educación es un derecho que surge solamente del contrato, que antes del contrato no hay derecho, porque eso es exactamente lo que ocurre en el mercado, por ejemplo, de automóviles. El que vende un automóvil puede poner las condiciones que desee, con ciertas limitaciones de trasfondo, por supuesto, pero salvo esas limitaciones de trasfondo, puede poner las condiciones que desee. Y en tercer lugar, puede cobrar un precio. Evidentemente, en el caso del mercado, el proveedor cobrará un precio, y será un precio decidido unilateralmente por él. Hay ciertos casos de mercados regulados, y en esos casos son mercados limitados, pero en principio, la lógica del mercado es que yo te ofrezco lo que vendo al precio que yo deseo, no tengo por qué justificar el precio que pido, y tú verás si contratas conmigo o te vas a contratar con el delado. Yo creo que cuando uno mira esta idea de acabar, perdón, esta idea que expresada negativamente es acabar con el lucro, la selección y el copago, a la lógica o bajo la luz de esta distinción, uno la puede expresar positivamente, que se trata de crear un régimen institucional que transforme a la educación en un derecho social, sin recurrir a la opción, por así llamémosla así, europea, de entender que eso significa la expansión correlativa de los servicios públicos, mediante la provisión estatal. Y cuando uno lo mira de esa manera, yo creo que muchas de las discusiones que han estado, que se han aparecido a propósito de este proyecto, se clarifican. Algunas de ellas, diría yo, se disuelven, pero por lo menos se clarifican. Y me quiero referir a algunas de ellas, no me voy a referir a todas las que están en la minuta, hay más ahí, en fin, pero me quiero referir a algunas de ellas que creo que puede ser útil comentar desde esta óptica, la óptica de un proyecto que intenta transformar el régimen de la educación de mercancía en un derecho social. La primera es la discusión sobre si este proyecto tiene o no que ver con la calidad. Porque la objeción es que no tiene nada que ver con la calidad, que la preocupación por la calidad debería dirigirse o se realizaría solamente en la medida en que lo que el proyecto o el gobierno en general pretendiera hacer fuera analizar con cuidado el proceso de producción de educación para buscar en dicho proceso de producción el punto donde hay déficits, de modo de corregirlos. Que es la lógica con la cual opera el mercado. Quien produce un bien en el mercado produce una determinada calidad y si quiere producir uno de mejor calidad tendrá que buscar en el proceso de producción qué es lo que tiene que cambiar, si mejor en materias primas o más capital humano o más calificado, etc. y encontrarlo. Pero lo que el proyecto pretende hacer, creo yo, no se explica diciendo que el proyecto entiende que hay que encontrar en el sistema educacional dónde está el cuello de botella de modo de extrabarlo, sino que la manera en que se piensa la calidad en el sistema educacional actual es una manera que debe ser cambiada. Porque a una determinada comprensión de la educación como mercancía corresponde una comprensión de la calidad de la educación como mercancía. Y a una comprensión de la educación como derecho social también corresponde una determinada comprensión de la calidad como derecho social. Porque una de las cosas que el mercado hace espontáneamente y lo hace de modo tan notable que hoy día el mercado es la forma normal de distribución de asignación de recursos es hacer calzar la demanda con la oferta. Y entonces, en la medida en que la educación esté organizada como un mercado, la calidad se va a organizar del mismo modo que la calidad en el mercado. Es decir, va a haber una correlación entre lo que cada uno puede dar que no solo es dinero, es dinero también, pero no solo es dinero entre lo que cada uno puede dar y lo que cada uno va a recibir. Es decir, si uno va al mercado de automóviles encuentra los automóviles de distinta calidad. Por supuesto que no hay ninguna razón para pensar que la producción de automóviles con fines de lucro es incompatible con la calidad porque hay automóviles de extraordinaria calidad que son producidos con fines de lucro. Eso es evidente. Esos automóviles tienen por regla general una característica adicional que son muchísimo más caros que los automóviles de más mala calidad. Entonces, lo que el mercado produce es la diferenciación de la calidad para calzar lo que el que la demanda puede hacer. Y eso es exactamente lo que se ha manifestado en el sistema educacional como segregación. El sistema educacional ha producido, creo yo, la patología del sistema institucional actual que son fundamentalmente su extraordinaria segregación y en segundo lugar el hecho de que correlaciona de modo bastante estricto los recursos de las familias con el desempeño escolar no son sino las consecuencias naturales que uno esperaría de un mercado que opera razonablemente bien. No hay nada de raro en esto. No hay nada de raro que el automóvil con el cual uno termine tenga que ver con los recursos que uno tiene para comprar automóviles. No tiene nada de raro que la oferta de automóviles se haya diferenciado para calzar con toda precisión la diferenciación de la demanda de automóviles. Es decir, no hay nada extraño o inesperado en las patologías del sistema educacional que el proyecto intenta cambiar porque esas patologías no son patologías desde el punto de vista del mercado. Desde el punto de vista del mercado que la oferta y la demanda la oferta se diferencie todo lo que sea necesario para calzar adecuadamente la demanda y que la calidad se correlacione con lo que cada uno puede ofrecer en una relación de precio-calidad bueno, eso no tiene nada de patológico en el mercado. Eso es lo que hace el mercado y lo que hace del mercado un buen mecanismo de asignación de recursos en general no para los derechos sociales. En el caso de la calidad y la educación pública estas consideraciones también muestran por qué a mi juicio es una decisión correcta haber comenzado por un proyecto como este en vez de haber iniciado la reforma educacional mediante un proyecto de fortalecimiento de la educación pública lo cual no quiere decir que no sea necesario y en rigor urgente un proyecto de fortalecimiento o uno diría más bien de salvataje de la educación pública es importante pero comenzar por ahí habría sido manifestar que el problema de la educación pública está que hay algo que hay algo acerca de la educación pública que explica su decadencia y decadencia aquí quiere decir solamente el hecho de que cuantitativa y cualitativamente la educación pública viene en bajada cuantitativamente en números el porcentaje de estudiantes que estudian la educación pública baja cada año y cualitativamente en el sentido de la educación pública se está crecientemente convirtiendo en una educación en general para pobres y eso no es no es consecuencia del hecho de que haya algún problema en particular con la educación pública aunque por supuesto puede haber muchos problemas con la educación pública para excluir esto como la explicación fundamental hace falta es suficiente la navaja de Ockham no es necesario recurrir a una explicación adicional cuando tenemos una explicación suficiente y la explicación suficiente es que la educación pública todavía mantiene en alguna medida la idea de que la educación no está en el mercado la mantiene a medias los establecimientos educacionales pueden cobrar a partir del séptimo básico los establecimientos municipales pueden cobrar financiamiento compartido pueden vender servicios pero la ley les prohíbe o sea los obliga en realidad los obliga a dar el beneficio de la gratuidad a todo el que lo solicite si está domiciliado en la comuna respectiva ¿por qué? porque todavía mantiene la educación pública esta idea de que si la educación estuviera toda ella enteramente en el mercado entonces que todos recibieran educación sería algo contingente podría no ocurrir y entonces la educación pública sin perjuicio de ciertos establecimientos especiales la educación pública por regla general y me refiero aquí a la municipal es una educación que tiene que ofrecerse incondicionalmente es decir son establecimientos que por regla general están en posición de no poder poner condiciones de acceso de modo tal que todo el que postula a ellos llega y entonces cuando uno mira el asunto desde la óptica de los padres que diría yo no es la óptica que debe guiar al legislador porque los padres tienen y es perfectamente legítimo entender que tienen yo diría es no entender lo que quiere decir ser padre o madre no entender que los padres tienen un deber especial respecto de sus hijos que no tienen respecto de los otros hijos a diferencia de los padres el legislador tiene un deber general con todos los hijos por lo tanto la óptica de los padres no es la óptica que debe asumir el legislador desde el punto de vista de los padres es indudable que cuando se enfrentan a la necesidad de elegir entre un establecimiento municipal que está incondicionalmente abierto a todos y una diversa gama de establecimientos particulares subvencionados que operan conforme al régimen del mercado y entonces cada uno de ellos pone distintas condiciones de acceso porque la oferta se diversifica todo lo que sea necesario diversificarse cuando los padres eligen en ese contexto ir a un establecimiento municipal ellos están renunciando a la posibilidad de tener algún control sobre el grupo de niños con el cual su hijo va a pasar buena parte de su infancia y entonces la pregunta es ¿quiénes son los que renunciarían a eso? y la respuesta es solo digamos en general por supuesto no estoy hablando de individuos no podemos hablar de individuos aquí pero lo que es razonable es en general quienes tiendan a renunciar a eso son quienes no se aprovechan no se benefician del hecho de poder enviar a sus hijos a un establecimiento que establezca criterios de selección y ¿quiénes son los que no se benefician? bueno los que están peor situados eso explica eso es suficiente creo yo para explicar el descenso sistemático de la educación pública tanto en números como en el hecho de que se estén transformando como uno esperaría que ocurriera en educación para pobres por eso por eso creo yo que fue importante que el gobierno comenzara con este proyecto identificando que el problema fundamental no es que haya algo que funciona mal en la educación pública sin perjuicio de que pueda haber y yo creo que de hecho hay cuestiones que funcionan mal en la educación pública pero aun cuando esas cuestiones fueran corregidas el argumento anterior sería suficiente para mostrar que esta tendencia quizá podría hacerse más lenta pero continuaría igual por lo tanto esta explicación tiene por finalidad mostrar el sentido en que transformar la educación de una mercancía en un derecho social implica poner en discusión la cuestión de la calidad educativa y como la calidad educativa se realiza la calidad educativa la calidad de la educación es una calidad de la educación del sistema educacional porque el legislador y el estado tienen un deber para con todos los estudiantes con todos los niños de Chile todos los niños de Chile tienen en principio derecho a una educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad y el sistema educacional tiene que estar organizado de modo de hacer realidad ese derecho por supuesto sabemos que las intervenciones políticas en el mundo no necesariamente digamos normalmente no logran todo lo que ellas quieren el hecho de que no se pueda lograr plenamente un objetivo nunca ha sido una razón para no intentar obtenerlo en la medida en que se puede obtener y me gustaría referirme si tengo tiempo señor presidente a otra cuestión que ha sido muy discutida que tiene que ver con los avatares del proyecto en la Cámara de Diputados cuando el proyecto se aprobó el proyecto originalmente no contenía reglas sobre la posibilidad de los sostenedores de arrendar los inmuebles en que ellos operaban durante la tramitación en la Cámara de Diputados se le incorporó una indicación del Ejecutivo que permitía esta figura y se le incorporó también o se le intentó incorporar primero se propuso una indicación que la prensa llamó de cárcel para el lucro como consecuencia del hecho de que esta segunda no fue aprobada por la Cámara tampoco fue aprobada la anterior y entiendo yo que esa cuestión está entre las cuestiones que esta comisión está discutiendo y me gustaría decir un par de cosas sobre eso desde el punto de vista de la manera en que el legislador interviene o actúa en el contexto de algo como el sistema educacional lo primero que uno debería decir es que lo que la prensa llamó cárcel para el lucro y enfatizo esto de la prensa porque lo uso esta expresión con comillas después explicaré por qué lo que la prensa llamó cárcel para el lucro en realidad era menos un problema con el texto original del proyecto de lo que devino después originalmente el proyecto incorporaba un nuevo artículo 3 al decreto con fuerza de ley número 2 sobre subvenciones de 1998 en virtud del cual se entendía que el sostenedor era administrador de recursos públicos ¿perdón? sí mero administrador o solo administrador en fin mero normalmente es una palabra que sobra que puede ser removida sin pérdida de significado pero el punto era que era administrador de recursos públicos hasta ahora hasta ahora el sostenedor no es administrador de recursos públicos porque los recursos que el sostenedor recibe dejan de ser públicos en el momento en que él los recibe que nuevamente es la lógica del mercado la lógica del mercado si yo voy a comprar un automóvil y le pago el precio al vendedor de automóviles sería ridículo que yo pretendiera que porque yo le pagué ese dinero yo tengo alguna opinión que lo obliga a él sobre qué es lo que él debe hacer con ese dinero en el momento en que el vendedor recibe el dinero que le paga el comprador ese dinero cambia de manos y ahora es enteramente del vendedor la lógica de la relación entre el comprador y el vendedor es más o menos aunque jurídicamente inaplicable pero es más o menos la que permite ilustrar la lógica de la relación entre el Estado y el sostenedor actualmente no es completamente pero es bastante así el Estado compra servicios educacionales y en el momento en que paga esos recursos dejan de ser recursos públicos y pasan a ser recursos privados a la manera por así decirlo con lo que ocurre con los recursos con los cuales el Estado paga a sus proveedores de lápices por ejemplo cuando el Estado compra lápices cuando no han sido pagados esos recursos son recursos públicos y están sujetos al régimen de los recursos públicos pero en el instante en que el Estado le paga al proveedor de lápices esos recursos pasan a ser recursos privados y quedan entonces enteramente sujetos a la lógica de los recursos privados el proyecto original innovaba en esta materia declaraba que los recursos seguían siendo públicos incluso después de haber sido pagados lo que es perfectamente coherente con la lógica de los derechos sociales es decir precisamente la relación entre el Estado y el proveedor no es una relación de mercado tampoco esa relación ahora esta regla la regla nueva del artículo 3 del encabezado del artículo 3 que se proponía incluir al decreto con fuerza de ley número 2 del año 98 sobre subvenciones cambió durante la tramitación y entonces ahora el Estado actual es que el proyecto entiende que el sostenedor es cooperador de la función educacional del Estado creo que es la fórmula que utiliza el proyecto cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional y uno se pregunta ¿qué consecuencias tiene esto? el artículo sigue estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos entonces yo diría yo no sé cuáles son qué es lo que explica por así decirlo históricamente este cambio de lenguaje pero claro si los recursos siguen estando afectos al cumplimiento de los fines educativos entonces los recursos bueno no están funcionando como cuando el comprador paga porque cuando el comprador paga los recursos dejan estar afectos a la voluntad del comprador entonces resulta que son recursos públicos pero evidentemente el hecho de haber cambiado administrador a cooperador es un argumento para decir que bueno entonces el propio legislador digamos si esto fuera discusión sobre la historia de la ley sería un argumento para decir bueno pero el legislador entonces está diciendo que no es administrador yo creo que el nuevo artículo 3 es un artículo que que introduce una ambigüedad donde sería mejor que no hubiera una ambigüedad y por eso creo que la explicación digamos la regla inicial era la mejor regla ahora ¿por qué esto tiene que ver con lo de que yo les llamaba cárcel para el lucro? porque en principio si el sostenedor es un administrador de recursos públicos bueno el problema está más o menos solucionado porque evidentemente quien administra recursos públicos no puede apropiarse de ellos para su utilidad personal eso va de suyo ¿no? es decir si fuera administrador de recursos públicos lo que habría que hacer en vez de crear un tipo especial de cárcel para el lucro lo que habría que hacer habría que modificar la regla del artículo 238 del código penal el artículo 235 impone una regla a los funcionarios públicos que malversan fondos públicos para decirlo en simple el artículo 238 extiende ese tipo penal a quienes no son funcionarios públicos pero administran recursos de establecimientos municipales de educación o beneficencia y entonces lo que habría que hacer sería corregir la extensión del artículo 238 y simplemente decir establecimientos municipales o particular subvencionados financiados por el Estado de modo tal que no hubiera una regla especial porque el caso de los sostenedores no es una regla especial es un problema general si la subvención es si el dinero pagado por el Estado a título de subvención mantiene su condición de recursos públicos una vez que el sostenedor los ha recibido entonces todo lo que hay que hacer es ajustar el régimen legal para que se sigan las consecuencias naturales de eso por último la última cuestión a la cual me quiero referir es la relación que hay entre esto y la cuestión de los arriendos porque en la votación en la Cámara de Diputados la cuestión se mezcló porque una de estas dos reglas no fue aprobada la otra tampoco fue aprobada y eso se dijo que era una especie como de revancha o vendetta yo creo que tiene su lógica porque porque yo diría que el legislador tiene una responsabilidad especial por supuesto que tiene una responsabilidad en dictar buenas leyes para eso están pero cuáles son las buenas leyes cuando la ley es justa o adecuada o conveniente es una cuestión que depende mucho de cuál es la posición política que cada uno asume entonces en eso no hay mucho que decir salvo que que hay discusión pero antes de la obligación y la responsabilidad especial de antes de la responsabilidad especial del legislador de dictar leyes justas uno diría el legislador tiene una responsabilidad especial de cuidar la institución de la ley y la institución de la ley no se cuida cuando se dicta la ley solo para decir que la ley fue dictada pero sin que ella pueda ser ley en el sentido de ser una norma que regula y yo diría la discusión sobre la llamada cárcel para el lucro es parte de esto porque nos hemos acostumbrado más veces de las que ha sido de las que es razonable creo yo a que se dicten leyes que no pretenden ser leyes y con eso se daña la institución de la ley la ley deja de servir en la medida en que pasa a ser una condición normal que ella no se cumpla normalmente esto suele expresarse o una cosa parecida suele expresarse con la idea de echa la ley echa la trampa pero en Chile muchas veces nos hemos encontrado con que la ley fue hecha sin necesidad de que después se hiciera la trampa es decir fue hecha para no ser cumplida y un buen ejemplo de esto es la regla es la regla del artículo 12 de la ley general de educación que prohíbe la selección por razones académicas antes de séptimo básico o sea hasta sexto año básico incluido el artículo 12 prohíbe que se seleccione por rendimiento académico pasado o potencial del estudiante y prohíbe también el establecimiento solicitar antecedentes sobre la condición socioeconómica de la familia el artículo siguiente el artículo 13 le permite al establecimiento en la medida en que lo obliga a ser pública a estos criterios le permite al establecimiento seleccionar por cualquier otra característica es decir hoy día no es verdad que la selección está prohibida hasta sexto básico hoy día lo único que está formalmente prohibido es la selección por rendimiento académico pasado o potencial ahora uno se pregunta ¿cómo va a funcionar esta regla? ¿cómo quienes dictaron esta regla pretendían que funcionara? porque es evidente que digamos no es necesario ser un abogado demasiado astuto para darse cuenta de que esta regla permite o sea se expone al riesgo de ser burlada de ser eludida por la vía de pasar como selección por compatibilidad con el proyecto educativo lo que está permitido selección académica por ejemplo selección basada en rendimiento académico pasado o potencial esa es una preocupación que el legislador al dictar una regla como la del artículo 12 debería haber tomado en cuenta cómo prever la situación en la cual la ley es burlada esa diría yo es la responsabilidad básica del legislador no dictar leyes para ser burladas y sin embargo no hay nada especial acerca de la fiscalización o la organización de la selección en el caso del artículo 12 entonces uno tiene que convencerse de que el legislador creyó o o actuó con ingenuidad de pensar que si la ley decía que algo estaba prohibido bueno eso nunca se iba a realizar entonces no había por qué preocuparse de eso o entender que el legislador descansaba para la realización de esa regla que prohibía la selección en el sistema general de fiscalización que incluye multas conforme al artículo 18 y otras sanciones impuestas por la superintendencia que pueden llegar hasta la pérdida de reconocimiento conforme al artículo 50 es decir la lógica atrás es que el legislador esperaba que la superintendencia de educación fuera capaz de enviar un fiscalizador a cada establecimiento y ese fiscalizador iba a poder decir mire usted dice que está seleccionando por compatibilidad con su proyecto educativo pero en realidad lo que está haciendo es usando la apelación a su proyecto educativo para seleccionar por rendimiento académico potencial por ejemplo es decir yo creo que basta conocer un poco acerca de la discusión chilena para saber que si la superintendencia de educación iniciara una política de fiscalización agresiva en esta materia y entonces recalificara de esta manera muchas decisiones de los establecimientos bueno el reclamo que habría sería enorme se diría que el estado está interfiriendo con la libertad con los proyectos educativos etc es decir yo creo que es bien claro que la regla del artículo 12 es una regla que se dictó para no ser cumplida es decir es una regla que se dictó para poder declarar que se había acabado con la selección académica hasta sexto básico pero sin que esa prohibición interfiriera con las prácticas selectivas realmente existentes de hecho no ha habido ninguna sanción esto a pesar de que el ex ministro en algún foro conmigo dijo lo contrario pero yo después de revisar los datos públicos no ha habido ninguna sanción por infracción a ningún establecimiento ni siquiera acusado no hablemos de sancionado ni siquiera acusado de infligir la prohibición del artículo 12 este es el contexto en el cual se suscita la cuestión de los arriendos porque en principio es evidente que arrendar es simplemente una manera de lícitamente usar cosas ajenas que tiene de problemático en principio no hay ningún problema con arrendar pero el problema de permitir digamos yo diría que muestra digamos esta es una afirmación institucional no personal desde luego muestra irresponsabilidad legislativa discutir el tema de los arriendos sin mostrar conciencia del hecho de que arrendar fue la manera otra manera de burlar otra prohibición legal en el caso del negocio universitario y entonces la pregunta cuando se discute sobre los arriendos es de qué manera el legislador está a la altura de su deber como legislador de cuidar la ley y cuidar la ley es no dictar leyes para que sean burladas es en ese contexto en que se hace relevante cuestiones como la cárcel para el lucro que yo creo que sería más adecuado incorporar en una extensión del artículo 238 del código penal después de haber corregido la ambigüedad en el artículo 3 que el proyecto pretende incorporar al FL2 del 98 sobre subvenciones ese diría yo sin tomar en cuenta ese contexto y esa progresiva erosión de la institución de la ley que la costumbre de dictar leyes para decir que fueron dictadas pero sin pretensión de que interfieran con la realidad uno no puede entender creo yo la discusión sobre el lucro y los arriendos en materia escolar hay otras cuestiones que están en la minuta señor presidente pero eso la minuta queda a disposición de ustedes y por supuesto yo estoy a disposición de ustedes también para contestar cualquier otra consulta que tenga muchas gracias a mí me gustaría invertir no gastar como una hora de conversación con el profesor Fernando Atria me voy a abstener de hacerlo porque me siento muy motivado en muchos sentidos compartiendo lo esencial de su argumento que estamos viviendo una reforma estructural que pasa de una lógica de mercado a una lógica de derecho social y que más que la oposición no es cierto entre provisión pública o privada esa es la verdadera oposición pero yo tengo una pregunta que hace la profesora Atria porque si uno toma la clásica trilogía hasta donde yo recuerdo en mi estudio de los derechos o sea derechos individuales políticos y sociales por lo menos la trilogía de Marshall hasta donde recuerdo en los años 50 hoy día evoluciona porque aparecen los derechos colectivos no es cierto de los pueblos indígenas etcétera pero claramente hay una caracterización del derecho social en el que se ubica la educación que a lo mejor atendiendo su propia exposición podríamos relacionar con los derechos políticos en la medida que la ciudadanía no es cierto tiene mucho que ver con los derechos políticos y los derechos sociales pero no vi ninguna sola referencia y esta es mi pregunta a los derechos individuales y específicamente si pudiéramos relacionarlo con ello a la libertad de enseñanza que es un concepto que el profesor Atria no utilizó en ningún sentido en su exposición entonces ahí tenemos un problema ¿no es cierto? porque el punto claro ah bueno vamos a leer la minuta pero la pregunta es ¿cómo cabe en ese esquema el concepto de libertad de enseñanza? porque básicamente lo que el profesor Atria está hablando por así decirlo el artículo 19 número 10 del derecho a la educación ¿no es cierto? como derecho social y construye toda su teoría pero no hay nada ninguna referencia tal vez por razones de tiempo vamos a leer la minuta al tema de la libertad de enseñanza entonces para los que creemos tres cosas y con esto termino la educación como bien público o derecho social dos una provisión mixta pública o privada que no es incompatible con la lógica que el profesor Atria hace al lado de ciertos derechos sociales pero tres la necesidad de conciliar cuestiones que aparentemente están en tensión y a lo mejor están en tensión pero que no no son necesariamente opuestas como derecho a la educación y libertad de enseñanza mi pregunta es entonces si tiene el profesor Atria algo que aportarnos que estoy seguro que mucho sobre libertad de enseñanza en el concepto de educación como derecho social y lo segundo respecto a lo que dice el profesor Atria esta discusión es muy interesante hay un grupo de constitucionalistas que quiere esta nueva constitución y que ha planteado el dilema como lo ha descrito entre lógica del mercado y la lógica pública como si todo en el mercado fuera sujeto de intereses económicos y por lo tanto eso no puede aplicarse a los derechos sociales yo creo que la educación es un derecho social sin duda es una responsabilidad no solo de las personas es una responsabilidad del Estado por lo tanto es una demanda que tiene un fundamento social no es un bien de consumo sin embargo la lógica si se aplica tal cual la describe el profesor Atria se extiende no solamente a la educación a la salud a la vivienda a la previsión etcétera y por lo tanto genera digamos una situación que no es nueva digamos uno ha conocido realidades similares en países como la Unión Soviética hoy día quizás en Corea del Norte en Cuba hayan esquemas similares de provisión de servicios públicos en la forma como lo plantea porque la lógica la lógica de la provisión de un derecho social no se radica en el Estado como única respuesta ni tiene necesariamente una confrontación con el problema del lucro que se pudiera aceptar puede no aceptarse puede aceptarse pero no tiene una contradicción por concepto por definición y ahí es donde yo no entiendo esa situación bueno no quisiera yo por tiempo entrar a otras materias que se ha referido el profesor como el tema la calidad le ha dicho que hay calidad que la calidad es distinta si es pública la provisión así es privada y dar los ejemplos del auto que tiene que ver la calidad con el precio la verdad es que si uno encomendara a un grupo de expertos educacionales internacionales que hiciera una medición de la calidad de la educación en Chile la podría hacer igual en una educación en una escuela pública que en una escuela privada y podría esbozar y analizar resultados educativos a partir de la realidad con que se miden las calidades de la educación no tiene que ver por lo tanto con que sea lo uno o lo otro y por lo tanto me parece equivocado decir que este proyecto lo que resuelve es el problema de la calidad porque no lo resuelve al contrario vamos a tener el día siguiente aplicado este proyecto los establecimientos que queden van a tener la misma calidad que están ofreciendo por sus servicios hoy día no vamos a mejorar ni empeorar la calidad de la educación luego es irrelevante el tema de la calidad para este proyecto pero yo entiendo que el profesor Atria ha sido invitado en su calidad de constitucionalista y por eso que a mí me interesaba oírlo pero no he visto que haya un análisis constitucional de este proyecto el profesor el senador Walker plantea el tema de la libertad de la educación por ejemplo es partidario de que se abran y mantengan establecimientos educacionales y considera que es compatible este proyecto en alguna de sus disposiciones por ejemplo la que limita la capacidad de abrir establecimientos educacionales cuando en una comuna determinada el mercado está copado no hay demandas de matrícula eso atentatorio o no en contra de la libertad de enseñanza este proyecto afecta de alguna manera las libertades públicas en algunos sentidos la libertad de elegir de los padres y otros desde el punto de vista de la actual constitución porque bueno o mala es lo que hay y contra eso es lo que se define hoy día la constitucionalidad de un proyecto como el que estamos discutiendo gracias por el tiempo presidente en relación a la exposición del profesor Atria yo valoro los puntos que ha planteado concuerdo que han sido pocos nos hubiera gustado pero entiendo que en la minuta están muchas de los ámbitos que tienen una incidencia legal yo simplemente quisiera preguntar por en el marco de la transición algunos han planteado en esta discusión parlamentario y también algunos invitados en relación a otras figuras legales como el comodato ¿en qué medida usted profesor Atria cree que el comodato pudiera ser una alternativa un préstamo de uso esencialmente gratuito pudiera ser una alternativa para determinado tipo de establecimiento que probablemente hoy día no pueden enajenar no pueden vender digamos porque pueden tener alguna provisión o grave y en relación al tema que planteaba el senador de la libertad de enseñanza yo quisiera precisar porque yo entiendo que la reserva legal que han planteado algunos colegas está referida precisamente al tema de la libertad de enseñanza en este proyecto y lo que han sostenido es que al parecer parlamentarios de la oposición tendrían alguna aprehensión a que en el reglamento se determinen estos temas y más bien ellos quisieran que la libertad de enseñanza se quede toda a regular la ley me gustaría una profundización de aquello y quiero hacer tres comentarios en relación a la exposición del profesor Atria quiero ser presente que conozco al profesor Atria hace bastante tiempo he seguido su trabajo discrepo no es así casi frontalmente de sus puntos de vista pero no por eso no voy a tener consideración y respeto por lo que ha sido una construcción intelectual que sin duda ha sido gravitante quiero hacer tres comentarios el primero y sin ánimo de polemizar dejar por sentado de que yo discrepo frontalmente con la lógica a partir del cual el profesor Atria construye toda su argumentación por lo pronto cuando señala que los individuos actúan motivados por su propio interés no por el interés ajeno estableciendo desde mi punto de vista una completamente falsa antinomia es perfectamente posible que una persona actúe por interés propio y simultáneamente por un interés colectivo no hay conceptualmente una antinomia entre una cosa y otra y atención no me estoy refiriendo a que como efecto indeseado de esa acción propia se genere un beneficio colectivo lo que estoy diciendo es que conceptualmente es incorrecto sostener que el que actúa por interés propio entra en contraposición al que actúa por interés colectivo por interés ajeno eso simplemente no es verdad en segundo lugar yo creo que ha sido extraordinariamente elocuente señor presidente la inspiración que el profesor Atria le ha brindado a esta comisión porque era llamado a esta comisión y al legislador a optar a optar por la óptica de los padres o por la óptica llamémosla del legislador y yo considero que eso es profundamente equivocado y esto explica porque como lo voy a exponer más adelante cuando fundamente mi rechazo a este proyecto porque este argumento es un argumento recurrente en muchos destacados intelectuales que son los que han de alguna manera inspirado esta reforma aquí se supuestamente hay que escoger el legislador tiene que escoger entre el interés general y la opinión de los padres son dos cosas distintas son dos cosas separadas y por cierto eso a que nos conduce nos conduce a que el legislador supuestamente tiene alguna suerte de inspiración superior para él saber mejor que los padres que es lo que le conviene a los padres y al colectivo y ese es el fondo del error que tiene esta reforma y por último señor presidente señalarle al profesor Hachia que yo creo que él tiene toda la razón o sea tiene todo el derecho para argumentar por ejemplo de por qué no se deben permitir los arriendos y creo que tiene todo el derecho para argumentar de por qué si no se permiten los arriendos los propietarios o sea los sostenedores tienen que ser propietarios de los inmuebles pero yo creo señor presidente que lo que el profesor Hachia no tiene derecho es suponerle al legislador como él lo expresó acá mala fe en su propósito legislativo porque cuando el profesor Hachia sostiene que en la actual leje a partir de lo que se señala en el artículo 12 y posteriormente en el artículo 13 lo que el legislador quiso hacer es establecer una forma deliberada de violentar lo que la ley estaba señalando creo que señala un juicio aventurado y profundamente injusto para por lo pronto el gobierno de la presidenta bacheleña en el año 2009 y todo el parlamento porque el profesor Hachia puede tener la razón en que quizás las normas son incorrectas o que las normas pueden ser contradictorias yo no creo que sean así pero no voy a entrar en esa polémica pero lo que yo quiero representar es que yo considero que el profesor Hachia no tiene derecho a sostener aventuradamente que el legislador ha tenido un propósito fraudulento y que fue exactamente lo que señaló él nos convocó a respetar la majestad de la ley haciendo ver que la manera en que se había aprobado la leje de alguna manera era explícitamente convocante para que la ley no se respetase y yo creo señor presidente que el profesor Hachia no tiene derecho a hacer esa afirmación que me parece lesiva para la presidenta de la república presidenta bachelet y que me parece lesiva para el conjunto del parlamento yo entiendo que todos aquí aprobamos algunos como diputados otros como senadores no sé esa ley y yo profesor Hachia no me siento bajo ninguna circunstancia habiendo hecho nada deliberadamente de mala fe para violentar deliberada y expresamente el cumplimiento de la ley y yo considero respetuosamente que usted no tiene derecho a hacerle una imputación de esa gravedad y de esa envergadura al conjunto del poder legislativo de este país y al conjunto del poder ejecutivo ¿a título de qué? yo creo que usted francamente profesor Hachia a través suyo presidente yo creo que usted debiera en este punto quizás dar una explicación pero lo que usted ha dicho es categórico usted lo que dijo y ahí está la grabación fue imputarle al poder legislativo y al poder ejecutivo una mala fe que yo simplemente no advierto respecto a lo que señala el profesor Hachia yo en realidad tiendo a compartir sus puntos de vista especialmente en lo que dice relación con cuál es el rango en que o quién fija el rango de las condiciones de la provisión del servicio educativo porque efectivamente hoy día las condiciones de esa provisión se fijan como él dijo caso a caso y eso no resulta razonable si estamos hablando de un derecho social yo quisiera preguntarle a él respecto a algunas frases que se han reiterado en esta comisión por ejemplo algunos los menos en todo caso porque la inmensa mayoría de los expertos han señalado que el copago no es bueno que profundiza más la segregación que tenemos en el sistema educativo pero algunos dicen el copago es bueno porque aumentan los recursos recursos que el Estado hoy día no tiene entendemos que el Estado va a colocar más recursos y también para los colegios particulares subvencionados que siempre se dice que el Estado quisiera asfixiarlo y la verdad que la realidad es otra ni siquiera se está discriminando a favor de las escuelas públicas se está entregando la misma subvención de gratuidad la misma subvención para niños preferentes las escuelas públicas y particulares subvencionadas lo segundo dicen el lucro no afecta la calidad ahora efectivamente ya tengo un estudio de Cristian Belay que señala claramente que toda esta revolución que se prometió cuando aparece el lucro como motor de la educación y orientada a señalar que ir a mejorar la calidad de la educación ahora la diferencia entre escuelas públicas y particulares hay que buscarlas con microscopio porque efectivamente si uno ve el CIMSE vemos que prácticamente son los mismos resultados en algunas pruebas le da mejor a la escuela particular en otras pruebas le va mejor a la escuela municipal entonces parece ser que la promesa del lucro digamos no cumplió el objetivo pero hoy día dicen el lucro es inocuo algunos dicen por último si no mejora dejémoslo porque es inocuo entonces una apreciación de cómo el lucro al final del día afecta al sistema educativo en su totalidad y respecto qué piensa él en relación a la selección por mérito educativo se ha hablado mucho del mérito académico del mérito académico en países como el nuestro ¿no es cierto? difícil saber si los resultados del aprendizaje de un niño se debe al mérito académico o a su condición de partida pero es un tema interesante que pudiese conocer su opinión la mayoría de los países empiezan a seleccionar los 15 y 16 años países desarrollados que tienen otro nivel otro estándar menos desigualdad y de ese punto de vista ¿qué piensan los liceos emblemáticos? porque efectivamente a mi juicio esa es mi opinión es una contradicción y yo estoy de acuerdo con prohibir la selección completamente creo que no debiese permitirse la selección en el liceo emblemático agregan bien poco valor al proceso educativo el 80% de los niños en el liceo en el instituto nacional son del quinto quintil entonces no sé si será tan bueno en el instituto nacional o es que los jóvenes en realidad tienen una muy buena condición de partida y finalmente sobre los datos que daba yo creo que efectivamente tenemos que procurar no sé si es mala fe o no como reclamar el senador Alamán pero tenemos que procurar que las cosas que hagamos y los objetivos que tenemos a la vista cuando estamos legislando tienen que tener relación con los procedimientos para cautelar el cumplimiento de esos objetivos porque esto es un estudio de Alejandro Carrasco de la Universidad Católica que muestra que cuando sobran vacantes cuando sobran vacantes el 41,95 o sea 42% de los colegios particulares subvencionados seleccionan y lo reconoce en un estudio realizado una pregunta a 532 directores de establecimiento o sea ellos reconocen estar vulnerando la propia ley ¿no es cierto? que se aprobó entonces yo ahí tengo una duda ¿qué le parece a él la selección en el establecimiento o más bien la admisión luego de la postulación que se haga en el establecimiento y no a través de un sistema centralizado? hemos conversado ¿no es cierto? hecha la ley hecha la trampa porque efectivamente estas cifras son bien brutales sobran postulantes el 53% selecciona pero incluso cuando sobran vacantes se prefiere seleccionar y los colegios con CEP también seleccionan dentro de los niños vulnerables ¿no es cierto? quienes son más fáciles de educar y por tanto son un poco menos vulnerables que los otros que son más vulnerables eso muchas gracias señor presidente voy a tratar de ser lo más breve posible efectivamente algunas de las cuestiones que no mencioné están en la minuta sobre todo una discusión sobre la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de elegir pero quiero decir solo un momento en respuesta a la pregunta la libertad de enseñanza hoy se puede entender de dos maneras distintas y hay solo una de esas maneras que corresponde a lo que la libertad de enseñanza ha sido como una lucha en la historia de Chile la libertad de enseñanza puede ser entendida como una libertad cuyo sentido está en la posibilidad de individuos o agrupaciones no estatales de desarrollar proyectos educativos que estén sustantivamente no sujetos al control del Estado esa es una posibilidad uno podría llamarla libertad de enseñanza como libertad de proyectos educativos la libertad de enseñanza también se mezcla hoy día con otra libertad que es distinta y en rigor puede estar incluso en oposición que es la libertad de enseñanza como la posibilidad de emprendimientos lucrativos o sea de mercado educacional es decir como la posibilidad de entrar a la educación como un empresario entra en cualquier otra actividad si uno entiende que la libertad de enseñanza es libertad de mercado entonces diría yo efectivamente hay incompatibilidad entre derechos sociales y libertad de enseñanza si uno entiende que libertad de enseñanza es libertad de proyectos educativos entonces no solo no hay incompatibilidad sino la manera que mejor realiza la libertad de enseñanza es tratar a la educación como un derecho social y no como un bien de mercado ¿por qué? porque aquí la libertad de enseñanza tiene dos caras una que mira al sostenedor pero parte de la importancia de que existan o que puedan existir estos proyectos educativos cuyo contenido no está determinado por el Estado parte de la razón que justifica su importancia es que ellos pueden en principio al menos ampliar las posibilidades de los padres de ejercer su derecho de elegir la educación de sus hijos y el régimen de los derechos sociales evidentemente maximiza la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos en la medida en que hace asimétrica la relación entre los padres los estudiantes o sus padres que son quienes eligen por ello y el establecimiento en una situación de mercado la relación es perfectamente simétrica el hecho de que yo quiera algo no es razón para que lo tenga porque el proveedor podrá poner las condiciones que desee si la relación entonces la simetría Sina la simetría de la relación de mercado hace que la provisión sea contingente y depende del hecho de que ambas partes se pongan de acuerdo la asimetría de la relación entre el estudiante o sus padres y el establecimiento propio de los derechos sociales es lo que garantiza de mejor manera que la libertad signifique libertad de los padres de elegir porque en la medida en que un establecimiento sea elegido por los padres entonces el establecimiento no tiene justificación para neutralizar esa elección eso que el establecimiento no tenga justificación para neutralizar la elección de los padres es incompatible con la libertad de enseñanza si es que la libertad de enseñanza se entiende como libertad de mercado porque que el oferente no pueda poner condiciones al demandante es incompatible con la existencia de mercado pero si lo que importa de la libertad de enseñanza es la posibilidad de desarrollar proyectos educativos es libertad de proyectos educativos y no libertad de mercado entonces que esos proyectos educativos estén igualmente al alcance de todos solo puede uno decir que aumenta la libertad de enseñanza esto me permite referirme lamentablemente el senador Larraín como lo había advertido tuvo que retirarse pero por su intermedio señor presidente me gustaría también referirme a este punto que fue también mencionado por él la yo si la pregunta es si correctamente interpretada la reforma educacional o alguna dimensión de ella en particular las reglas sobre apertura de establecimientos son contrario a la constitución la respuesta tendría que ser evidentemente no no lo son porque el proyecto no niega la posibilidad de abrir nuevos proyectos nuevos establecimientos educativos solamente sujeta la subvención estatal al hecho de que haya una necesidad públicamente determinada y decir que el estado cuando decide financiar proyectos educativos no puede atender a la necesidad de ese proyecto a mi me parece completamente insensato como regla de ordenación constitucional otra cosa por supuesto es que el funcionario a cargo pudiera abusar de su poder y tomar decisiones que van en contra de la libertad de enseñanza pero estamos pensando que junto con la ley que se dicta al respecto va a haber una institucionalidad que vagamente al menos responda a las exigencias del estado de derecho y entonces en la medida en que haya abusos de los funcionarios que tienen que tomar esas decisiones entonces habrá medidas de reparación pero en principio negar que el estado pueda someter a un examen de racionalidad la decisión de subvencionar de entregar subvención con dinero público yo creo que como regla de como manera de entender el funcionamiento del estado es poco plausible y no solo eso negar eso sino que además exigir entender que la negación de esa consideración está constitucionalmente ordenada de modo tal que la ley no podría autorizar al estado hacer ese juicio a mi me parece que sería una manera insensata o exagerada de la constitución ahora bien es verdad que algunas de las decisiones del tribunal constitucional sobre jornada escolar completa se refieren a esto y entienden que o califican la subvención de una obligación del estado ahora ese era un tribunal constitucional anterior a la reforma del 2005 es poco probable que el tribunal constitucional sostenga una tesis como esa de la manera en que la sostuvo en el año 2004 pero yo diría independientemente de lo que el tribunal constitucional haya dicho entender que el estado no tiene una responsabilidad en el manejo de los fondos estatales que justifique que se sujete las subvenciones a un examen mínimo de racionalidad que es lo que pone el proyecto no puede decirse que es una exigencia constitucional que el estado actúe irracionalmente respecto de la de la de la de la de la pregunta del senador quintana estoy tratando de agrupar las preguntas por sus temas también en parte sobre reserva legal y libertad de enseñanza bueno la ley el proyecto de ley lo que hace es establecer condiciones no para que se abran proyectos educativos ni para que accedan al reconocimiento oficial sino para optar a la subvención estatal y claro en la discusión pública pareciera que se mezclan las dos cosas cuando se dice que es inconstitucional que el estado cierre colegio o que le niegue la posibilidad de existir el estado no le niega en este contexto la posibilidad de existir no puede ser que la regla constitucional por lo menos en la situación actual no puede ser que la regla exigencia constitucional para acceder a la subvención estatal tenga la misma el mismo contenido que la exigencia constitucional para acceder al reconocimiento público es decir si uno tuviera un régimen completo de derechos sociales uno podría llegar hasta ese punto de llegada quizás pero en la situación actual decir que el régimen constitucional de la decisión de entregar subvención es el mismo en cuanto a su exigencia el régimen constitucional de la reconocimiento estatal que habilita un establecimiento para existir como tal por supuesto para dar lo que la ley llama educación formal es una tesis que como interpretación de la constitución creo que es completamente exagerada entonces la la referencia a los derechos sociales tiene que ver con la idea de que la educación es un derecho social que sea social quiere decir que es parte del contenido de la ciudadanía es simplemente una extensión de la misma decisión que se tomó cuando por ejemplo se universalizó el voto es decir el mismo movimiento desde una comprensión menos inclusiva de la ciudadanía a una comprensión más inclusiva de la ciudadanía que operó a nivel de los derechos políticos entre la decisión que en 1888 eliminó el voto censitario y la decisión que en 1970 dio el paso final 1970 el paso final hacia el sufragio universal con el voto de los analfabetos ese mismo movimiento es el que este proyecto espera en el cual este proyecto se inserta para que entender la educación también como otra dimensión de la ciudadanía es compatible con los derechos civiles yo no veo por qué podría no serlo es decir la libertad es compatible con la libertad de enseñanza en el sentido que yo lo he explicado en el sentido que realmente importa en la historia de Chile en que la lucha por la libertad de enseñanza fue la lucha de grupos no estatales fundamentalmente la iglesia católica hoy día es algo más que la iglesia católica pero fue una lucha fundamentalmente de la iglesia católica por la posibilidad de proyectos educativos católicos o sea lo que importaba no era que la educación fuera un ámbito en el cual hacer negocios lo que importaba era que fuera posible legalmente posible que hubieran proyectos educativos no controlados sustantivamente por el Estado en ese sentido este proyecto no contiene nada que atente contra la libertad de enseñanza si contiene reglas que impiden la libertad de mercado por supuesto si libertad de enseñanza es libertad de mercado entonces este proyecto es contrario a ella pero el que dice hoy que la libertad de enseñanza es libertad de mercado simplemente desconoce el sentido que la libertad de enseñanza ha tenido en la lucha que se ha dado por ella por quienes la han dado en la historia de Chile así que en ese sentido yo creo que no hay ninguna ni siquiera tensión entre derechos civiles o individuales y derechos sociales y de hecho esa es la lógica marshalliana de Marshall esta idea de que son tres categorías cada una de ellas realiza más plenamente la anterior entonces la misma lógica detrás de los derechos individuales se maximiza con derechos de participación política derechos políticos y luego con derecho a ciertas condiciones materiales para el ejercicio de la autonomía como educación salud seguridad social etcétera en esa lógica eso me lleva a otra cuestión que también decía el senador Larraín que yo para mí que lamento realmente que no está aquí que yo no sé por qué hacía referencia a la Unión Soviética Corea del Norte y Cuba o sea yo tengo mi opinión sobre qué significa que él haya hecho referencia a ella pero supongo que también como invitado tengo ciertos deberes de cortesía porque a mí me parece que es una una manera poco diferente de tratar al invitado que por el solo hecho de que estemos hablando de derechos sociales derechos sociales que en una oposición que ya yo he explicado el sentido en que se oponen no que no implican prohibición estatal ¿qué tiene que ver eso con Corea del Norte? me parece en el mejor de los casos una frivolidad de hecho de lo que se está tratando de hacer es algo que sería considerado conservador mirando lo que en cuanto a salud o educación existe en prácticamente la mayoría de los países civilizados es decir la educación francesa la educación alemana la educación británica el servicio de salud británico el servicio de salud alemán o el equivalente el canadiense es decir pensar que tener derechos sociales universales es lógica norcoreana me parece que es una manera poco diferente de participar en la conversación respecto del senador Larraín también decía que la medición de la calidad que yo habría dicho que era distinto medir la calidad pública de la calidad privada y yo creo que no es así él decía que no y en eso estoy de acuerdo porque yo no quise decir eso y se entendió que la educación cuando es pública se mide de un modo distinto su calidad que la educación cuando es privada yo estaba diciendo algo completamente distinto lo que yo estaba diciendo es que cuando estamos preguntándonos por un derecho social lo que nos interesa es un sistema que tienda hacia proveer educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos porque todos tienen el mismo derecho a una personalidad a desarrollar su personalidad y el derecho a que el sistema educacional contribuya a que ese derecho se realice con independencia de las condiciones de origen ese es el punto cuando estamos en el mercado lo que nos importa es la evaluación individual de cada uno de ellos y aquí señor presidente nos deja de haber una cierta ironía porque en la medida en que uno dice que de lo que se trata es establecer criterios para evaluar la calidad de modo de poder fiscalizar a cada establecimiento y entonces cerrar a los de mala calidad y premiar a los de buena calidad es bien insólito que quienes dicen defender la libertad de enseñanza no vean que esa manera de entender la calidad por la vía de estándares que pueden ser aplicados es incompatible con la libertad de enseñanza porque supone que hay un patrón hay un estándar que define la calidad que en los hechos termina siendo una prueba estandarizada y que entonces todos los establecimientos tienen que dejar de hacer aquello que corresponde a su proyecto educativo si es que es necesario y preocuparse de hacer lo que sea necesario para satisfacer los estándares de calidad que el sistema ha fijado en vez de llegar con un estándar y medir al final la calidad lo que obliga a los establecimientos a orientar su proyecto educativo a producir lo que sea necesario producir para que puedan satisfacer ese estándar en vez de eso el proyecto asume una posición que a mí me parece mucho más razonable es decir que las condiciones iniciales desde las cuales operan los establecimientos sean condiciones que hagan probable que los establecimientos se desarrollen en plenitud esa es lógica de variar las condiciones iniciales removiendo el mercado introduciendo la lógica de derechos sociales en vez de aplicar un estándar al final de hecho es mucho más compatible con la posibilidad real de los proyectos educativos de diferenciarse porque si no el que se diferencia pierde en la medida en que el que se diferencia va a fallar esos estándares de calidad ¿cuántas cuántas matemáticas vale saber tocar violín? ¿cómo va a haber un estándar público que traduzca la habilidad de tocar violín en matemáticas o en apreciación de la poesía en fin o en capacidad deportiva? yo creo que esta cuestión de la calidad la idea de que se puede elaborar un criterio de calidad y ponérselo al final a cada establecimiento para medirlo es de hecho yo creo que esa es hoy día la mayor amenaza para la libertad de enseñanza en el sentido que importa no la libertad de mercado sino la libertad de proyectos educativos el senador Quintana me hacía alguna pregunta respecto del comodato bueno me gustaría para responderla supongo necesitaría más digamos un contexto mayor pero en principio lo que tiene el comodato a diferencia del arriendo es que el comodato no es un contrato por definición gratuito en el momento en que el comodatario el que recibe paga por recibir deja de ser comodato y paga ese arriendo entonces que sea gratuito quiere decir que con el comodato no se plantea el problema que se plantea con el arriendo por la sencilla razón de que el problema que se plantea con el arriendo es su potencial y esto es lo que yo decía que era irresponsable no tomar en cuenta lo que pasó en materia universitaria el problema que se plantea con los arriendos es su potencial para servir como figura elusiva ahora ¿por qué? porque el arriendo justifica jurídicamente transferencias patrimoniales ¿no? en virtud del arriendo el arrendatario paga al arrendador y esa transferencia está justificada como gasto como el comodato es gratuito el comodato no justifica transferencias patrimoniales ahora por lo mismo la figura del comodato no va a ser supondría yo pero en eso me falta información no va a ser una solución adecuada en los casos en que el sostenedor necesite recurrir al mercado entonces para buscar ese inmueble y no esté en condiciones de comprarlo lo que yo diría ahí lo importante de eso es como intenté decir en mi exposición yo entiendo que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna razón para decir tiene que ser dueño y no puede arrendar porque arrendar es simplemente una manera de usar lícitamente cosas ajenas pero esta discusión no es una discusión puramente jurídica esta es una discusión en la cual uno esperaría que el legislador diera cuenta de la experiencia que hemos tenido y en la experiencia eso ha servido para eludir a lo que decía el senador Alamand por supuesto que él tiene razón en que las personas pueden actuar por mil motivaciones y también tiene razón en que es perfectamente posible perseguir el interés particular y el interés general no cabe ninguna duda de eso por eso yo me preocupé de explicar que lo que yo estaba diciendo no era yo no estaba hablando sobre la acción de ningún individuo en particular sino como una de una manera de caracterizar una posición institucional y yo creo que no entiende cómo funciona el mercado el que no entiende que en principio el mercado opera como opera y asigna los recursos de la manera extraordinariamente eficiente con que las asigna porque los agentes en el mercado funcionan persiguiendo su interés con esto yo no estoy tratando de juzgar a nadie es decir el panadero por supuesto que un panadero puede entregarle al pan a todo el que viene y tiene hambre ¿qué es lo que diría esta lógica? bueno en general si el mercado funciona bien ese panadero va a salir del mercado porque el panadero del lado que no le regala nada a nadie puede entonces vender su pan más barato entonces si este panadero puede actuar por amor a la humanidad y regalar su pan y no sale del mercado eso es una falla del mercado el punto que yo estaba haciendo no era un punto sobre la psicología o moralidad de la decisión de cada panadero el punto del que estaba haciendo es que la manera en que los individuos tienden a actuar es sensible al contexto institucional en que yo actúo si yo actúo en un contexto de mercado y sistemáticamente actúo como madre Teresa entonces lo probable es que salga perdiendo porque así funciona el mercado esa no es una afirmación sobre los individuos es una afirmación sobre el contexto institucional y sin entender creo yo que lo que el proyecto intenta hacer es cambiar el contexto institucional de la educación para que pensemos sobre la educación de una manera distinta yo creo que uno se queda en medidas puntuales cada una de las cuales es defendida o atacada en una escaramuza particular pero sin entender el sentido de ella yo espero que cuando el senador Alamán si lo tiene a bien me cite después de esta sesión o en algún otro momento cite lo que yo dije y no otra cosa yo lo que dije fue que la óptica de los padres es una óptica que se caracteriza constitutivamente por la parcialidad y yo supongo que el senador Alamán por su intermedio señor presidente no está en desacuerdo con eso es parcial los padres tienen un deber para con sus hijos que no tienen con los demás niños me permite señor presidente preguntarle a la señora Alamán si está de acuerdo con eso ya bien entonces si uno concede que los padres tienen un interés parcial respecto de sus hijos yo supongo que uno tiene que conceder que ese interés parcial respecto de esos hijos no es la óptica del legislador el legislador tiene un deber genérico con todos los hijos yo estaba diciendo algo que la verdad a mi me parece obvio si el senador Alamán a lo mejor yo me expresé mal y en ese caso pido disculpas pero yo espero que el senador Alamán no haya interpretado lo que yo dije o que después de esta aclaración no insistan en hacerlo si fue mi error en la exposición inicial que yo estoy diciendo que el legislador debe ignorar lo que le interesa a los padres no el legislador debe hacer lo que le interesa a los padres pero a todos los padres lo cual quiere decir adoptar una posición distinta que la que tienen los padres porque es una obligación del legislador actuar mirando al interés igual de todos y no al interés de los padres eso es lo que yo quise decir nada más por último el senador Alamán me niega derecho a manifestar lo que es mi juicio jurídico sobre la interpretación de los artículos 12 y 13 de la ley general de educación yo creo haberlo dicho a lo mejor la grabación muestra que no pero creo haberlo dicho que yo creo que la regla del artículo 12 y la inexistencia de conciencia del legislador sobre cómo hacerla efectiva implicaba que o el legislador había actuado con la ingenuidad de creer que porque la ley le dice que tienen que hacer algo eso entonces todos van a correr a hacerlo o había actuado bueno el senador Alamán lo pone en términos de confraude o mala fe yo lo diría más bien y supongo yo que no es tan raro en la política actual con algo de interés por las cámaras y por los titulares porque la verdad es que yo supongo que no es raro que hoy día en la política los legisladores también tengan entre sus múltiples consideraciones también tengan presente cómo se va a aparecer en la prensa entonces si lo segundo le parece ofensivo ningún problema quedémonos con lo primero entonces fue el legislador de una ingenuidad conmovedora no se dio cuenta de que estaba dictando una regla que no podía ser realizada y entonces como yo creo que la culpa grave se equipara al dolo esa distinción entre la ingenuidad conmovedora y el fraude es una distinción que no tiene mayor importancia por consiguiente lo que yo sí creo decir entonces creo ¿qué quiere decir que no tenga mayor importancia? quiere decir que el legislador incumple su deber cuando actúa con ingenuidad o cuando actúa con mala fe y entonces por eso yo creo recuerden el punto no era lo que yo estaba explicando no era algo sobre el artículo 12 de la ley lo usé como un ejemplo para ilustrar otro punto el punto sobre la regulación de los arriendos no pueden dictarse diría yo no es razonable que el legislador regule el asunto de los arriendos sin tener conciencia de que ese ha sido bueno una manera especialmente notoria de eludir la ley que excluye la provisión con fines de lucro en materia universitaria y por eso tenía sentido o tuvo sentido sin prejuicio de que esa no haya sido la mejor solución tuvo sentido en la cámara de diputados que estuvieran vinculadas la autorización de los arriendos y la cárcel para el lucro de modo tal que cuando se perdió una se perdiera la otra también había lógica ahí y esa lógica por supuesto la pregunta hoy día para ustedes es cómo cómo encontrarla etcétera ahora a las preguntas de tengo conciencia que me estoy extendiendo señor presidente y que ustedes tienen una larga sesión por delante pero entonces quiero terminar rápido con las preguntas que me hacía el senador Rossi el copago aumenta los recursos bueno aumenta los recursos de los que copagan es bien interesante porque qué pasó con la historia del financiamiento compartido el financiamiento compartido no comenzó en 1993 eso es un error el financiamiento compartido en realidad comenzó el título respectivo se insertó en el ahora DFL2 del 98 en 1988 la razón por la cual con razón se dice que en algún sentido relevante empezó en 1993 es que cuando se introdujo la tabla de descuentos que era el cálculo que se hacía de cuánto se descontaba de lo recibido por financiamiento compartido de la subvención la tabla de descuento era muy alta entonces a los establecimientos no les resultaba conveniente cobrar financiamiento compartido lo que se hizo en 1993 fue modificar la tabla de descuentos de modo tal que se hizo atractivo para los establecimientos cobrar financiamiento compartido eso fue lo que pasó en 1993 pero entonces fíjense ustedes esta idea de que el financiamiento compartido se introduce para llegar recursos a la educación en ayuda del Estado bueno es precisamente cuando el financiamiento compartido dejó de ayudar al Estado que el financiamiento compartido se generalizó cuando se dejó de descontar ¿cuál es la lógica? ¿cuál es el sentido de la introducción del financiamiento compartido? lo que pasaba era que había una clase media emergente que demandaba una educación mejor de la que se podía pagar con la subvención educacional y entonces en ese momento y yo no juzgo esa decisión yo no creo que haya sido un escándalo o nada creo que una decisión que en los tiempos puede ser justificada en ese momento lo que se decidió hacer fue quitar la presión sobre la subvención estatal por la vía de permitir el copago de modo tal que esta clase media emergente pudiera hacerse cargo ella misma de esta mayor necesidad de recursos con eso con eso lo que se logró fue por supuesto mantener la subvención escolar baja y la subvención escolar baja sirvió para expandir la matrícula y el juicio que a cada uno le merezca ese trade off es una cosa abierta lo que uno no puede ignorar es que el efecto 20 años después de eso ha sido lo que era perfectamente razonable esperar que iba a ser si por qué habría de ser distinto un sistema segregado en cual los resultados están estrechamente correlacionados entonces ¿aumenta los recursos? bueno sí aumenta pero aumenta los recursos en el sentido en que lo que hace es fomentar la segregación y la desigualdad respecto del mérito lo que el presidente dice respecto de la investigación de Alejandro Carrasco muestra muestra lo que yo decía o sea la ley no interfirió y mi juicio como digamos estudioso de la ley sería la única manera que era razonable de entender esa ley es que esa es una ley que fue pensada para que no interfiriera pero si no fue pensada para que no interfiriera el legislador actuó con enorme ingenuidad que yo esperaría que el legislador no lo volviera a hacer respecto de la selección por mérito académico esto es una discusión muy larga yo creo que aquí yo me limitaría a decir dos cosas que creo que pueden servir para vuestra discusión posterior la primera es que quienes defienden la importancia fundamental de la selección por mérito académico deberían creo yo hacerse cargo del problema de identificar lo que es mérito y separarlo de todo lo demás es decir si quien si alguien defiende la importancia de premiar el mérito ese mismo debería ser aquel para quien la posibilidad de distinguir en el desempeño exitoso que cuenta como mérito y que cuenta como otras condiciones favorables ese debería ser el más interesado en hacer esa distinción pero lo que nos encontramos señor presidente es que normalmente quienes defienden el mérito son ciegos al problema de la medición al problema ojo al problema de la medición del mérito individual en el contexto de un sistema escolar altamente segregado y en el cual los resultados están estrechamente vinculados al origen por lo tanto en el contexto de un sistema en el cual de entrada para decirlo suavemente todos tenemos algunas razones para pensar que el desempeño exitoso en parte se explica por razones que no tienen que ver con el mérito dicho de la manera más suave posible entonces si quienes defienden la necesidad y la conveniencia de apelar al mérito no se hacen cargo de eso entonces lo que uno tendría que concluir es que en realidad no es el mérito lo que les interesa yo no sé qué será lo que les interesa pero el que aboga por la importancia del mérito y se desentiende del hecho de que en un sistema como el sistema chileno es especialmente difícil de medir entonces parece que no le importa tanto el mérito esa sería la primera observación la segunda es que como lo dije en mi exposición la lógica de los derechos sociales no se opone frontalmente a todo tipo de selección y yo ponía el ejemplo de un sistema de salud que naturalmente tiene que tener protocolos que especifiquen bajo qué condiciones en qué circunstancias cada uno puede acceder a ciertas prestaciones entonces no es que haya por así decirlo una oposición conceptual entre selección y derechos sociales lo que hay por supuesto como lo explicaba en mi exposición es una oposición entre la lógica del mercado y derechos sociales entonces derechos sociales y condiciones unilateralmente impuestas por el proveedor ahí sí pero hay otra cosa y es que yo creo que lo que el argumento acerca de la selección es un argumento entonces que no se sigue directa e inmediatamente del derecho social no es que es derecho social entonces sin selección es que derecho social entonces el sistema tiene que estar organizado para ofrecer iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos o al menos tender hacia eso y en ese contexto hay un criterio de selección que se separa de todos los demás por ser un mecanismo a través de una forma a través del cual la segregación se cuela porque la selección deportiva no tiene ese problema la selección académica si se tratara de establecimientos que lo que quieren es enseñarle a sus estudiantes latín y griego tampoco tendría ese problema pero la selección académica no es eso la selección académica es el criterio que se usa para distribuir oportunidades de desarrollo de la personalidad es decir hay una asimetría entre selección por necesidades especiales por ejemplo selección por razones deportivas y selección académica esa no es una entonces la exclusión de la selección por razones académicas no es una conclusión que se sigue inmediatamente del concepto de derechos sociales es una conclusión que se sigue dado que el sentido de los derechos sociales es universalizar la libertad y las oportunidades por último para terminar efectivamente me refiero a la última pregunta observación del senador Rossi efectivamente el proyecto sufrió en lo que se refiere al procedimiento alegatorio en casos de exceso de demanda sufrió una modificación en la cámara de diputados modificación cuya racionalidad yo no no la conozco originalmente en caso de exceso había un criterio legalmente fijado ciertos criterios de prelación y luego un sistema aleatorio centralizado en el caso de después eso se cambió a más o menos los mismos criterios sino exactamente iguales creo que sufrieron alguna modificación pero no es el punto y si esos criterios no eran suficientes un criterio aleatorio descentralizado y la pregunta que a mí me surge es si se trata de un sistema aleatorio es decir si me lo permiten ilustrar si se trata de tirar los dados ¿qué importa quién tire los dados? en la medida en que sea genuinamente aleatorio es irrelevante que los dados sean tirados centralizadamente o descentralizadamente y yo tengo el recuerdo del artículo 12 de la ley general de educación porque ¿qué cambia si los dados son tirados descentralizadamente en la medida en que sea un proceso aleatorio? porque claro alguien podría decir por otras razones por otras razones el sistema el proceso no tiene que ser aleatorio porque es parte de la libertad de enseñanza de los establecimientos que puedan seleccionar a sus estudiantes esa es otra discusión yo esa creo que es un error pero yo entiendo la lógica el que me dice si es parte de la libertad de enseñanza de los estudiantes entonces los establecimientos tienen que tener su propio sistema de selección yo estoy en desacuerdo soy incompatible con la educación como derecho social pero ya pero si estamos de acuerdo en que el proceso tiene que ser aleatorio ¿por qué es tan importante que los dados los tire el establecimiento y no los tire centralizadamente? yo creo que desde el punto de vista de la fiscalización de una regla que prohíbe la selección un sistema un sistema centralizado es mucho más adecuado mucho más transparente mucho más fácil de controlar y de fiscalizar eso es todo señor presidente yo quisiera decir que en un punto tengo un matiz con el profesor Atria porque no es obvio que como en su segunda intervención sí lo desarrolló que el perseguir una lógica de interés individual necesariamente tensione o se contraponga con el interés colectivo sobre esto como todos sabemos acá ha habido volúmenes ríos de tinta y la versión más extrema para un lado sería Adam Smith con la mano invisible y la versión más extrema es que estos temas entran en intención siempre y en todo lugar durante el desarrollo de las sesiones y al principio yo expliqué por qué era la posición del gobierno y la mía en particular y sentida a fondo y con una convicción total en el caso de la educación la persecución del interés individual o el fin de lucro no se puede armonizar con el interés colectivo tal como en muchas ocasiones sí se puede y no tengo ningún problema en que el Estado concesione ciertos servicios sociales para que sean entregados por privados con fines de lucro no en el caso de la educación por cuestiones que han sido bastamente estudiadas en teoría de contratos hay muchos premios nobles sobre este tema que dice relación con los problemas de contratos incompletos y así me he hecho información no voy a desarrollar más el punto pero la idea básica es que cuando se persigue maximizar la utilidad la forma más obvia es cortar el costo de los insumos ya sea no es el caso de la universidad educativa especial eligiendo niños como muestran los antecedentes que son más fáciles de educar o cortando otro tipo de cuestiones que sí son necesarias para el proyecto educativo no hay forma alguna de conciliar estos dos intereses es un problema de agencia que ha sido reconocido por la sociedad occidental y no hay país alguno de los países desarrollados que entregue recursos públicos para la educación con fines de lucro con la mera excepción de Suecia que según me informaron hoy día han aprobado una ley para cerrar todos los colegios con fines de lucro después de una trágica experiencia gracias